La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no, no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein su Tod, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Somos seres para la vida. También un ratito para conducir. Vamos a pedirle amablemente a Anita que les pase los números telefónicos para que se puedan comunicar con nosotros. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. A Dana, también buenas noches. Y a la gente que está del otro lado. Para que empiecen a comunicarse, 156-120-065. Nuestra línea fija, 6090-271. Estamos en vivo a través de Face, Canal 7 Salta. Estamos saliendo en Duplex por FM 100.1. También les recordamos que pueden vernos a través de nuestras aplicaciones. Pueden hacerlo a través de Google Play, a través de Twitch, a través de www.lonuestro.com.ar. También les recordamos que estamos en vivo a través de nuestra página, www.canalsietesalta.com. Estamos en Telegram, Canal 7 Salta. Y estamos en Instagram, Canal 7 Salta. Bueno, como ven, abren una baldosa. Y estamos nosotros ahí en la baldosa, ¿eh? Así que estamos en todos lados. Y comuníquense con nosotros, escríbanos. Háganos sentir que nos miran y que realmente están disfrutando de lo que hacemos. Dana Corsini. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos, a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan por radio, a los que nos siguen. Y bueno, hoy vamos a tratar el tema del trabajo, ¿no? Mucho que le falta a la Argentina. Pero bueno, quería dejar pasar desapercibido. Hoy, 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Muchos lo conocimos, yo por lo menos de chica, como las bromas de los Días Inocentes. Pero lejos de cambiarle el significado, porque cambia muchísimo el significado, ¿no? Que es lo que pasó. Y fue la matanza de muchos niños inocentes porque querían matar a Jesús. Todos los niños habían nacido. Habían nacido. Así que, por eso, por aquellos niños... Así es. Herodes mandó a matar a todos los niños. Por eso María con José salieron escapando, ¿no? Para cuidar y preservar la vida de Jesús. Y Jesús nació el 25 en un pesebre, en el lugar más humilde, ¿no? Y así fue humilde toda su vida. Pero bueno, tenemos que volver porque siempre cambian el significado de las cosas para que se pierda la importancia de lo que realmente es, ¿no? Nos sacan de esa realidad. Y hoy, la verdad, que tiene que ser un día para meditar. Y más que nada, ya justamente en vísperas de estos días, se legalizó el aborto acá en la Argentina. Así que también, ¿no? Pelear por eso, porque hoy en día nosotros estamos viviendo esas épocas y matando cada niño inocente en el vientre de su mamá. Y el dolor también que le causamos a la madre. Así que, bueno, espero que todos los 28 de diciembre dejemos de hacer estas bromas, ¿no? Que no son bromas. Y empecemos a recordar lo que la historia nos dice, ¿no? Y lo que vivieron en esa época y lo que estamos viviendo hoy. Muy bien. Muy buena la alusión. Haciendo ese paralelo, ¿no? Entre lo que pasó con Herodes y lo que sigue pasando hoy con los niños por nacer, ¿no? También es un genocidio. Y es una matanza indiscriminada, ¿no? De gente inocente. Todos los niños son inocentes. Vamos a hablar del trabajo. Es un tema que, bueno, yo hace tiempo vengo pensando y tratando de estructurar en mi cabeza. Yo tengo quizás un esquema histórico que voy a ir desarrollando. Dana me va interrumpiendo en la medida en que ella considere que puede ahí aportar a la temática. Y, bueno, vamos a desarrollar. El primero que trabajó fue Dios en la creación. Su trabajo, Poyúmeta, dice la versión de la Septuaginta. En Arge, Poyúmeta, Teú. Dios trabajó. Creó el universo trabajando. Y descansó al séptimo día, ¿no? O sea que nosotros, cuando trabajamos, estamos haciendo el trabajo de Dios también. Estamos co-creando. Estamos participando del acto creador de Dios. La palabra trabalium significa trozar la naturaleza, es decir, maquinarla a la naturaleza, tratar de tomar de ella prestado para poder nosotros sobrevivir en la tierra, ¿no es cierto? Hay dos líneas rabínicas. Recuerden que Génesis comienza, el libro de la Génesis. Recuerden que es la Génesis porque la palabra Génesis es femenina en griego, ¿no? No es el Génesis. Desarrolla que el hombre fue puesto sobre la creación para dominarla o para sojuzgarla, ¿no? Para enseñorearse sobre la creación. Claro, esto ha llevado a muchos a pensar que el hombre podía hacer cualquier cosa con la tierra, devastarla, explotarla indiscriminadamente. Y bueno, vos sos, además de ser cristiana y todo, tenés una profesión que es ingeniera. Entonces te quería preguntar vos, ¿cómo ingeniera, cómo ves los recursos de la naturaleza, cómo la pensás como cristiana y como ingeniera? Quizás esa mezcla te puede hacer pensar cosas a la naturaleza, ¿no? ¿Qué pasaría si los hombres, por leer ese capítulo desde una manera muy así, capitalista, salvaje, hicieran un uso desmedido de la naturaleza? Bueno, justamente en estos últimos años ya hemos introducido una nueva palabra que es la sustentabilidad, ¿no? En donde la sustentabilidad lo que lleva es un equilibrio, un equilibrio en la parte social, en la parte económica y en la parte ambiental. La sustentabilidad muchos piensan que es defender lo económico, perdón, defender el medio ambiente y no es así, es un equilibrio entre ambas. Pero yo voy más allá de eso, porque para mí no es que lo económico y lo ambiental están en una misma línea que lo social, ¿sí? Porque ahí perdemos el eje y el pensamiento de la humanidad, del ser cristiano. Porque nosotros somos creación de Dios y Dios creó todo para nosotros. Obviamente, siempre, digamos, utilizándolo de manera correspondiente, no abusando de nuestra naturaleza. Si bien la naturaleza es muy sabia, es muy sabia y la maneja Dios, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros desviamos, digamos, muchos comportamientos, porque con la inteligencia humana y con toda la tecnología podemos modificar muchos aspectos de la naturaleza. Entonces, para mí es muy importante, ¿no? Que no se saque de eje al ser humano. El ser humano es lo principal, es la creación más perfecta de Dios y utiliza todo, utilizamos todos los recursos creados por Dios. Y el mismo Dios, cuando lo creó, lo dijo, ¿no? Que iba a crear cada una para que nosotros gocemos y disfrutemos de ello. Así que yo siempre hago esto y digo, nosotros, en un ambiente sano, ¿sí? No estamos cuidando a nosotros. Es pensando en el hombre. Y antes se hablaba del medio ambiente. En realidad es ambiente. Medio se hablaba porque el hombre está en el medio de todo el entorno. Pero, bueno, hablamos de ambiente, ¿no? Y ese ambiente, digamos, lo tenemos que cuidar porque tenemos que cuidar la creación de Dios. Entonces, se puede hablar de mayordomía, ¿no? Es decir, valernos, en latín se dice utendi, not abutendi, o sea, usar y no abusar de la naturaleza. Claro, nosotros tenemos que usarla con responsabilidad. Hay dos escuelas rabínicas. Una que considera que los hombres están por encima de la naturaleza y otra que considera que somos parte de la naturaleza. De hecho, en la época del presidente Nixon, Nixon quería comprar unas tierras que les pertenecían, unos bosques que les pertenecían a los indios, ¿no? A los indios de la tribu de Seattle y el cacique de la tribu, le dice, nosotros no podemos vender a nuestra madre. Para nosotros la tierra es nuestra madre y nosotros no podemos vender a nuestra madre. No sabemos qué significa eso, ¿no? Y, bueno, nosotros tenemos muchos paradigmas con respecto al trabajo. Porque se cree que el trabajo es una maldición, en el sentido de que, como fruto del pecado, Dios le dice al hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente como si fuese un castigo. Entonces, el trabajo es una maldición. Muchos consideran que el trabajo es una bendición, que nos acerca a Dios, que nos hace partícipes de Dios. Y, ciertamente, el trabajo tiene esta dicotomía que también aparece en la Grecia Antigua entre Prometeo y Hércules. Prometeo es aquel que está, de alguna manera, trabajando para la humanidad, robándole el fuego, el tesoro de los dioses, que es el fuego, y dándoselo a los hombres, ¿no? Claro, el problema es que todo lo que nosotros le robamos a los dioses, en realidad nos esclaviza, porque no es un bien debido, ¿no? No está bien habido. Y como nos ata, muchas cosas que nosotros descubrimos, muchos descubrimientos tecnológicos, en vez de satisfacer necesidades, crean necesidades nuevas. O sea, nosotros no necesitamos un celular. Nos valemos del celular porque existe. Pero nuestros abuelos no tenían celular y vivían, creo, igual o mejor que nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que hasta cuando era adolescente, cuando quería ver a una noviecita, a los 15 años, recién aparecían los celulares, yo la iba a buscar a su casa. Yo tenía que ir a su casa y tocarle la puerta y para ella era una sorpresa que yo le toque la puerta, llegar. Ahora es todo así con el celular. Con el celular nosotros sacamos fotos, grabamos videos, tenemos linterna, cronómetro, tenemos GPS, libro, cámara. O sea, el celular tiene todo actualmente, ¿no? Y lo que pasa con Prometeo es eso, que muchas veces aquello que se descubre en favor de la humanidad crea necesidades nuevas. En cambio, Hércules es el paradigma de aquel que se emancipa de las necesidades naturales y que nos libera de esas necesidades. Volviendo a la creación de necesidades, actualmente vemos las grandes necesidades que nos crean los laboratorios, ¿no? Porque vivimos dependientes de la medicina, del medicamento y no nos curan, ¿no? Son paliativas, no hay una cura para el cáncer, ¿no? Tenemos todo lo que son los tratamientos, pero nos hacen dependientes y crean una necesidad. Y es un bien, todo lo que es medicina, medicamento, es un bien inelástico. ¿Qué significa? Vos tenés bienes elásticos y bienes inelásticos. Y ahora lo estamos viendo muchísimo. Y ahora cuando hay siempre inflación, hay problemas, suben los precios todos los productos. ¿Y qué pasa? Uno dice, bueno, yo al chocolate no lo voy a consumir, lo voy a dejar, porque no es algo necesario, esta galleta tampoco. Entonces, a medida que sube el precio del producto, baja la demanda. Ese es un bien elástico. Un bien inelástico es aquel que sube el precio del producto, pero nosotros lo vamos a comprar igual. Entonces, por más que aumente muchísimo el precio, vamos a comprarlo y vamos a hacer el esfuerzo hasta endeudarnos para comprarlo. Y justamente, los laboratorios se aprovechan de eso, crean necesidades y también crearon en nuestro inconsciente que nosotros no vamos a poder vivir si no tenemos este medicamento. Y esto es así. Foucault lanza una profecía. Él dice, la próxima conquista del hombre se dará en función, eso lo dice en Historia de la Locura en la época clásica, por la medicalización de la vida, dice Foucault. Un concepto bien interesante que muestra cómo nosotros estamos medicalizando toda la vida. Todos estamos pensando en función de la medicina. Y el giro este, o sea, la medicina al servicio de la farmacéutica y la farmacéutica al servicio del capitalismo financiero internacional. No es el capitalismo en función de la farmacéutica, la farmacéutica en función de la medicina y la medicina en función del hombre, que es el humanismo cristiano que predicamos nosotros. Y fíjate, se ha dado un giro rotundo, porque Dios creó toda la naturaleza, y con toda la naturaleza que tenemos nosotros vamos a cumplir todas nuestras necesidades. Y en la naturaleza tenemos muchísimos medicamentos. En la puna yo he descubierto muchísimos también té, que son fantásticos para la respiración, para problemas digestivos. Y está en la naturaleza. Nada más que nosotros también hemos dejado y hemos descansado en ciertas tecnologías como los medicamentos. Y no hemos ahondado más, hemos dejado de lado la naturaleza. Así es. Es cierto. Pensamos entonces en los primeros trabajadores, desde que el hombre es hombre, tiene que valerse de la naturaleza. Primero eran cazadores y recolectores. Tenemos el australopithecus, es el primero que se encuentra en la África hace millones de años. El pitecántropus, el hombre del Neandertal. El homo sapiens y el homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Pensantes. Algunos no son tan sapiens, pero somos sapiens, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? También, ¿no? Nosotros como seres humanos somos dignos, ¿sí? Tenemos una dignidad, ¿sí? Y dentro de todo eso también tenemos habilidades, actitudes, talentos, tenemos vocaciones, variamos, ¿no? Muchas veces algunos que no son tan sapiens sapiens, es verdad, digamos, porque no utilizan y no ponen en el servicio, ¿no? Todo ese conocimiento y esa inteligencia. No honra a la especie. Así es. Pero bueno, eso es lo que falta y creo que también, ¿no? Esto es un plan sistemático, una ingeniería social, ¿no? Para que no piensen y que piensen los que manejan el mundo, ¿no? La degradación del hombre, ¿no? Ya vamos a hablar de ese tema en algún otro programa, de la degradación que hay, ¿no? Increíble. Y hemos hablado, ¿no? Ya en el programa sobre la identidad, ¿no? Sí. Que es lo fundamental, ¿no? La pérdida de la identidad, ¿no? Y dentro de esta identidad, digamos, nos van sacando de a poco y nosotros no nos estamos dando cuenta. Así es. Bueno, avancemos un poquito. Los hombres ya en las primeras civilizaciones, 4.500, 5.000 antes de Cristo, en Sumer, las ciudades de Sumer, Eridu, Nipur, Lagash, Uma, Etemeninguru, bueno, varias ciudades así muy gráficas de Mesopotamia antigua. Bueno, la conciencia humana, dice Hegel, trabaja en función de la certeza sensible, es decir, nosotros el primer contacto que tenemos es con la materia. Y siempre se asoció, de hecho, trabaliar es trabajar la materia, cultura es colere, cultivar la tierra. O sea, se asocia al principio trabajo con la mano. Aristóteles dice en la metafísica, el hombre es ese ser que trabaja porque tiene mano, ¿no? El trabajo es plenamente humano porque el hombre tiene mano, que agarra, que puede controlar, dominar la naturaleza, ¿no? Agarrar, que significa usar las garras, ¿no? Bueno. Esto, durante la Edad Media, va a ir teniendo su significación fruto del cristianismo, esta idea de que el trabajo es participar de la obra creadora de Dios, relativizando un poco la propiedad privada, que lo dijo el Papa Francisco también. La propiedad privada no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. El derecho absoluto es la posesión universal de los bienes. Y la función social de la propiedad privada, dicen los padres de la Iglesia, si yo tengo, si vos tenés una necesidad y yo tengo un bien, ese bien es tuyo. ¿No? O sea, la propiedad comunal de la propiedad que no es el comunismo porque no es la abolición de la propiedad privada, ¿no? Esto por alguno que por ahí... Y en la Edad Media, entonces, desde la temprana Edad Media, está el que ora, el que reza y el que labora. Perdón, el que ora es el que reza, el que lucha y el que labora. El que reza es el sacerdote que está en el monasterio, el que lucha es el señor feudal, que el feudalismo nace en la transición de la antigüedad al feudalismo, nace como la mezcla del marco, del modo de producción esclavista y el modo de producción germánico. El modo de producción esclavista es justamente que el trabajador manual trabaja la tierra, pero no es libre. Es un trabajador que no es libre, ¿no? Justamente el cristianismo viene a abolir con eso porque para el cristianismo el que trabaja es libre. Justamente la libertad viene del trabajo. Por eso San Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Esto es muy interesante, ¿no? De hecho, San Pablo está de acuerdo con eso y él no quería ser sostenido por la Iglesia. La Iglesia quería hacer una colecta para mantenerlo a San Pablo y San Pablo dice, no, yo quiero vivir de mi trabajo, no quiero perder mi libertad, dice San Pablo. Entonces en la Edad Media tenemos el que lucha, que es el señor feudal, que en el contrato feudo-vasallático le ofrece protección militar y tierra a cambio del trabajo, del siervo de la gleba, el vasallo. El vasallo es el que labora y el que reza es el cura. Pero sucede algo que para mí ahí nace como el espíritu del capitalismo. Esto lo digo yo leyendo a Jacques Legoff en los intelectuales en el siglo XIII y XII. Sobre todo en el siglo XIII va surgiendo una nueva concepción del intelectual. Y una nueva concepción del trabajo implica una nueva concepción del intelectual. Porque el otro día contraté gente que fue a trabajar a mi casa, trabajadores manuales, los labradores. Y los miraba porque yo adentro mío como que decía, yo tengo una concepción medio medieval, antigua del trabajo, porque yo decía que ellos estaban con las manos, con el pico y la pala. Que ahora se utiliza mucho eso de trabajar, agarrá la pala. Agarrá la pala. Siempre escuchamos esto, hay un canal muy conocido. Agarrá la pala. Porque nosotros asociamos que trabajador es el que utiliza sus manos. Y bueno, ahí está la manufactura, digamos. La manufactura, pero si vos le preguntás al marxista, ¿quién es el trabajador, el obrero? El que utiliza sus manos. El que con sus manos produce riqueza. La plusvalía es el trabajo que genera las manos del obrero. Pero eso es algo que yo quiero que nos replanteemos. Porque en el siglo XIII, los intelectuales, que no pertenecían al rango de los que laboran, no tenían gremio, los intelectuales. Entonces los intelectuales dicen, pero nosotros qué lugar tenemos en la sociedad. Está el que reza. Nosotros no rezamos porque somos intelectuales, seculares, no somos curas, somos filósofos, pero no somos eclesiásticos. Tampoco trabajamos con las manos, no somos los que laboran. Y tampoco somos los que luchan. Entonces los intelectuales comienzan en el siglo XIII a preguntarse, ¿y qué somos nosotros? ¿Qué estatus, qué rol tenemos en la sociedad? Y hay una lucha muy grande de los intelectuales, sobre todo los seculares, Reginaldo de Piperno, bueno, qué sé yo, algunos otros, como Guillermo de Santamur. Que comienzan a plantearte esta idea de decir, no, nosotros somos trabajadores. Comienza a haber sindicatos de los profesores universitarios, de los filósofos, de los intelectuales. Nosotros también trabajamos, pero nosotros no trabajamos con las manos, sino con la inteligencia. Y esto es muy interesante, porque esta idea de que no solamente se produce riqueza con las manos, sino también con el intelecto, va a marcar profundamente el origen del capitalismo, porque el capitalismo crea riqueza con su inteligencia, con su audacia, con su creatividad. El capitalista no está con sus manos trabajando todo el día, él pone su capital, pero en su capital con su creatividad. Entonces, ahí viene Marx, que tiene una concepción antigua, eso lo dice Perry Anderson, tiene una concepción antigua de trabajo. Para Marx, el burgués no es un trabajador, porque el burgués no usa sus manos para producir riqueza, solo el obrero produce riqueza. Entonces, ahí te quiero llevar, Dana. ¿Vos considerarías que solo el obrero que usa sus manos en la fábrica es un trabajador? Porque en ese sentido, yo como profesor de filosofía no soy un trabajador. Y vos tampoco. No, por supuesto que no. Creo que nosotros en la sociedad tenemos distintos, como decía recién, habilidades, talentos. Muchos tienen la habilidad, digamos, del trabajo manual, otros el intelectual, y se genera un equipo, ¿no? En la empresa pasa, ¿no? Que se ve a todos los operarios que están trabajando con la materia prima. Después tenés en las minas, los que sacan el mineral, o en el taller, los que están ahí con el vehículo, arreglando, instalando. Pero bueno, necesitas también toda la otra estructura. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el funcionamiento? La parte de mantenimiento. ¿Qué pasa si la máquina se rompe? ¿El operario? ¿Cómo se hace con los otros insumos que necesitas para poder, digamos, seguir este proceso? Entonces, no es solo, digamos, el operario el que trabaja, sino es todo un equipo. Y que esto ha ido evolucionando, por eso la tecnología y también se sacan bienes más eficientemente. Por ahí se trae un mineral y con cierto proceso no se extrae la cantidad máxima de mineral, sacás un poco y tirás gran parte de lo que sirve. Entonces, también la ingeniería también ayuda muchísimo, ¿no? También lo que es higiene y seguridad, proteger a este operario para que no sufra accidentes, para cuidarlo, ¿no? En su entorno. Es todo un equipo. Porque si no, trabajarían pocos y muchos consumiríamos de los pocos que trabajan también, ¿no? Entonces, también el trabajo en equipo. Todos tenemos nuestras habilidades, nuestras actitudes, aptitudes. Entonces, nosotros nacemos con ciertas aptitudes, perdón, con ciertas aptitudes, ¿no? Que, por ejemplo, es cantar, bailar, hacer manualidades, ¿no? Y actitudes son aquellas reacciones que tenemos entre ciertos actos, ¿no? Otros tienen vocación para ciertas cosas. Entonces, bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Pero lo que nos iguala todo es la dignidad, ¿sí? Nosotros cada uno tenemos dignidad. Y ahí quería llevarte con esta pregunta, vos que sos más filósofo, ¿no? Porque la dignidad la dividimos en tres partes, ¿no? Tenemos la dignidad, a ver si la podés explicar vos una por una. Veamos. Que es tan importante, ¿no? Porque tenemos la ontológica, la moral y la que tenemos cada uno, ¿no? Esa es la ontológica. La personal. Sí, yo conozco las dos, que son la ontológica, que es la que consiste en ser persona, y esa es inalienable y no hay ni más ni menos. O sea, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad ontológica porque somos partícipes de la naturaleza humana. En ese sentido, Cristo y el ladrón son igualmente personas. No hay más o menos personas. Lo que existe, mejor persona. Fíjate la distinción entre más y mejor. Vos no sos más persona que yo, ni yo más persona que vos. Pero sí vos podés ser mejor persona que yo. Eso sí existe. Y esa es la dignidad moral, que es medible porque responde a nuestra manera de... La palabra conducta viene de conducir. Cómo conducimos nosotros nuestra vida, ¿no? Con qué valores, con qué virtudes nosotros nos estamos manejando. Y en función de eso, el trabajo tiene que ver con la dignidad moral. Nadie va a ser más persona ni va a tener más derechos por trabajar. Pero el trabajo te da dignidad moral. Es decir, actualizas tus potencias y te da mayor libertad. Porque en el fondo, el trabajo implica esa libertad, ¿no? Yo pensaba mucho en esto de Legoff y el intelectual como trabajador. Porque el peronismo habla mucho de la unión entre el capital y el trabajo. ¿No? El obrero y el capitalista en pos de un proyecto nacional, ¿no? En pos de la unión de la patria. Y el marxismo busca una lucha de clases porque considera que el capitalista está explotando al obrero y que solo el obrero es trabajador. Y esto es muy interesante porque si nosotros recuperamos la dignidad del trabajo en esa completud, que es entender que todo aquel que pone esfuerzo, esfuerzo intelectual, incluso dedicarle tiempo a una persona sin hacer nada, ya es también un esfuerzo, es trabajar. O sea, trabajar no necesariamente implica el sacrificio manual o el sacrificio físico. De hecho, muchas veces a mí me pasa, y esto no es una petulancia ni nada por el estilo, me pasa muchas veces, yo estoy edificando mi casa y todo el tiempo estoy con la pala, con el pico, pintando, armando mezcla, sacando y poniendo, serruchando, haciendo cosas, armando paredes. Pero me siento bien, me pongo música, folclore, y siento que estoy a gusto trabajando manualmente y descanso. Pero cuando me toca trabajar con la mente y pensar y escribir y hacer filosofía, yo noto que el agotamiento, no sé si es mayor, pero es distinto. El agotamiento mental, no sé si te pasa que el agotamiento mental te cansa más que el agotamiento físico. Sí, muchas veces, como dijiste, me dedico a la ingeniería, es lo que da sustento a mi vida, porque eso también es algo importante del trabajo, que nos tenemos, por lo menos, que autosustentar. Me pasa de tanto pensar, de tanto ir, venir, tratar de resolver ciertos problemas, me da ganas de ponerme a pintar algo, cuidar las plantas, hacer algo con las manos, que no te lleve tanto esfuerzo mental, porque realmente el esfuerzo mental es muy grande, y no descansas, no descansas nunca. Es como que constantemente estás pensando y hasta que no resolviste cierto problema, no dejas de pensar. Y cuando ya resolviste, viene otro problema, digamos, para resolverlo. En cambio, haciendo tareas manuales, vos decís, bueno, lo hice, lo hice y ya está. Me agoté físicamente y descanso. En cambio, por ahí, el hecho de utilizar el intelecto es agotador. Sí, podemos retomar algo de Marx, cuando Marx habla de la alienación. Y otra de las cosas también que agota muchísimo es la responsabilidad. Porque por ahí decir, bueno, yo tengo responsabilidad hasta cierta cantidad de personal, yo tengo que cuidar a todos los trabajadores. Entonces, también lleva, digamos, un esfuerzo más. Es decir, hay que cuidar la vida de cada uno, porque detrás de esa vida hay una familia. Entonces, también, ¿no? Esa responsabilidad también es agotable. Y decir, bueno, yo a este procedimiento lo tengo que hacer como corresponde, porque si no lo hago como corresponde, digamos, corre el riesgo de la vida de esta persona. Entonces, agota bastante. Te llevo al terreno. Ya después volvemos a Marx, lo dejemos ahí a Marx un ratito. Pero ya que estás ahí, vamos a este terreno como mujer. Dos cosas, ¿no? Por un lado, muchas mujeres creen esta idea de el hombre de la casa tiene que saber utilizar las manos. ¿No? Es como que algo de las manos tiene que saber hacer. Y, claro, pensaba, era un amigo mío que es sacerdote, lo conocemos, no vamos a dar el nombre, es un cura, que con las manos es inútil, pero bárbaro, ¿no? Y nunca se sintió menos hombre por no saber usar las manos, porque es un intelectual. Volvemos al mismo debate este, ¿no? ¿Hay un cierto machismo en esas mujeres que piensan que el varón sí o sí tiene que saber usar las manos? Bueno, vos podrás decirme, yo soy la excepción, pero ¿notás que las mujeres piensan que el hombre de la casa tiene que ser muy manualero en ese sentido? Mirá, el esposo de mi mamá, él es geólogo, es un geólogo muy prestigioso acá en la Argentina, y él en casa nunca hizo nada, hizo pequeñas cosas básicas, pero bueno, él su trabajo lo hacía como corresponde, incluso... Proveía. Sí, 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 proveía, y tenía esa inteligencia, ah, bueno, yo voy a llamar a esta persona para que esa persona lo resuelva. Entonces, bueno, ahí ya resolvé ese problema. Quizás, digamos, yo recibí eso de mi madre, ¿no? De darle valor, ¿sí? Por lo que hace. Y eso también es muy importante, ¿no? Porque somos, como decíamos, tenemos ciertas diferencias, ¿no? En habilidades, en capacidades, y es importante que lo que hagamos, lo hagamos realmente porque nos guste, porque realmente lo gocemos, y que el trabajo que hagamos, mi papá siempre me dice, no importa que seas barrendera, lo importante es que barras bien, no importa que trabajes corriendo, no sé, como taxi, no importa, lo importante, o que seas deportista, ¿no? Lo importante es que lo hagas bien. ¿Y qué es lo que he visto yo en este último tiempo? Que en la Argentina, ¿no? Lo único que hacemos es trabajar para ganar dinero. Y se ha perdido realmente el fin del trabajo, ¿sí? Se ha perdido el fin más importante, que es la dignificación. Constantemente trabajamos, trabajamos, bueno, tengo que pagar esto, tengo que comprarme esto, vos ahora que estás con la construcción, que está todo carísimo, y bueno, a ver, compro hierro, compro ladrillo. Siempre hace falta algo. Y siempre pensamos, ¿no?, en ganar dinero. Y ese no es el fin del trabajo. Sino cumplir, ¿no?, dignificarnos a nosotros. Por el capital. Qué interesante, llegaste a un punto. Francisco Leocata, profesor de la Universidad Navarra, tomista, dice, el hombre nace con forma humana, la forma sustancial, la especie humana, el alma humana, pero no nace formado. Y el hombre se forma a través de la educación y del trabajo. Esos son valores que nos robaron la casta política. Porque la casta política te robó. Te robó dinero, te robó un PBI, te robó todo. Nos robaron todo. Pero lo que nos robaron son los valores. El valor del trabajo. El valor de que el trabajador sienta que su trabajo vale la pena. Hoy hablás con un... Porque, claro, está todo tan devaluado que un chofer de colectivo gana más que un profesor. ¿No? Entonces, querés hablar con un adolescente y le decís, vos tenés que estudiar. Y el adolescente, ¿para qué? Y porque el día de mañana tenés que hacer algo y... Pero, ¿por qué querés que trabaje? Sí, el remisero gana más que el profesor o que el médico. Y el chofer de colectivo gana más que el arquitecto, que el ingeniero. Entonces, está todo tan invertido que realmente cuesta decirle a los muchachos, estudien. Porque, claro, esta mirada de economicista, estudien porque van a ganar mucha plata. No, o sea, se los puedo decir yo porque yo me metí en la carrera de filosofía. No sé cuántos filósofos millonarios conocen ustedes. Yo no conozco muchos, digamos, ¿no? La filosofía no es una carrera que te promete muchas riquezas. Y esa es una cuestión que todo adolescente se pregunta cuando se va a meter en una carrera, cuando va a estudiar una carrera, la salida laboral. ¿No? Y de repente conocí personas que iban y estudiaban teología. No sé cuántos teólogos millonarios conocen ustedes. O que estudian filosofía. Y ya el que estudia filosofía es diferente. Ya por decidir estudiar filosofía vos ya tenés que ser un poquito diferente porque plata no estás buscando. Y entonces ahí es donde yo pensaba y decía, claro, ¿pero qué es lo que a mí me mueve a estudiar filosofía? El crecimiento personal. Y una trampita. Porque yo decía, claro, si yo hago lo que me gusta, pero soy el mejor en lo que hago y probablemente me pueda ir bien. Y se han devaluado tanto las profesiones actualmente. Antes las abuelas nos decían, no, yo quiero a mi hijo el abogado, ¿no? Como que en la familia tenía que haber un abogado, tenía que haber un médico, tenía que haber un contador. Se han devaluado tanto las profesiones que hoy vos podés dedicarte a lo que vos quieras y si sos bueno de verdad te puede ir bien. Pero, y voy a tomar una frase del Evangelio, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Si vos ingresás a una carrera pensando en la plata que te va a dar la carrera, en la plata que te va a dar esa profesión, has puesto la añadidura en el centro y el reino de Dios al costado. Para poner el reino de Dios en el centro vos te tenés que preguntar ¿qué dones me ha dado Dios? Y esos dones generan una vocación, la palabra vocación viene de vocaccio que es una voz interior. Nosotros tenemos una voz interior y tenemos dones que Dios nos ha dado. Ahora, esos dones están para que nosotros los pongamos a trabajar a esos dones y vamos a servir a Dios poniendo esos dones a trabajar. Ahora, si Dios me ha dado a mí el don del pensamiento, la palabra y la enseñanza y yo me pongo a barrer los pisos, no tiene sentido no porque sea malo barrer piso, sino porque yo no me estoy valiendo, no estoy generando, digamos, un servicio con mis dones. No los estoy poniendo, no estoy dando fruto con mis dones. Entonces, el servicio implica que vos sepas qué dones tenés y que lo hagas bien. Entonces, ahí es donde Adana dice si vos tenés el servicio, qué sé yo, de cuidar, bueno, serás un enfermero, serás un terapeuta, lo que sea, pero ese es tu don. Y como es tu don, vas a ser el mejor. Y el día de mañana vamos a rendir cuenta por todos los dones que nos dio Dios, ¿no? Así que es tan importante, ¿no? Conocer qué dones tenemos, ¿no? Porque muchas veces no los explotamos porque no los conocemos. la vida es tan corta. Acá lo único que sabemos es que nosotros todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Eso es lo importante. ¿Y qué hacemos en nuestra vida, no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que llegamos a hacer? Poner nuestros talentos al servicio, aprovechar nuestro tiempo, porque muchas veces, y lo pensaba, ¿no? También antes de venir muchos millonarios con muchísimo dinero que lo único que pensaron es en hacer dinero. ¿Y dónde está su dignidad? ¿Y por qué no una ama de casa, ¿sí? Que la ama de casa hace un trabajo muy importante, ¿no? En la familia que también se está perdiendo, ¿no? La esencia de la ama de casa que para mí es fundamental porque es la protectora, ¿no? De la familia, de la crianza y de los hijos. Y esta persona ama de casa hace un trabajo y ese trabajo, ¿sí? Lo hace realmente con amor, realmente con dignidad y esa persona el día de mañana, digamos, va a estar más cerca del reino de los cielos, ¿no? Porque lo hizo por dignidad y puso todo lo que tenía a su servicio y lo hizo con amor, mientras que otra persona lo hizo solo con busca de dinero. Hay muchas mujeres esto yo conocí en la iglesia donde yo me congregaba, la metodista. Nunca doy nombre, así que quédense tranquila, chicas. Dos mujeres. Una que se dedicaba al trabajo, a la profesión. Era científica y se dedicó hasta llegar a ser doctora en la ciencia que trabajaba. se dedicó a su profesión y descuidó la parte personal. No se casó, no tuvo hijos, ahora tiene 45 años y no se casó, no tiene hijos. Frustración. Por otro lado, otra amiga de ella, de la misma edad, se casó, tuvo cuatro hijos, se casó con el marido, pero el marido le prohibía ir a estudiar. Se realizó como mamá y como mujer, pero no como profesional. Bueno, vos te realizaste como mamá, como mujer, como esposa y también como profesional. Vos tenés ese desarrollo completo, laboral, humano, personal y espiritual. Entonces, creo que tenés autoridad y derecho para hablar de esto. ¿Qué pensás de aquellas mujeres que dicen, no, si yo me embarazo estoy dando ventajas? ¿Por qué? Porque voy a tener que estar meses cuidando a mis hijos y entonces ya las otras me van a sacar ventaja en la empresa y van a crecer y yo no. Mejor no. Tenemos un amigo que tenía una mujer que pensaba así, decía, no, yo no me voy a embarazar porque me van a quedar estrías en la panza y voy a perder en el trabajo. Como mujer, vos sentís que haber sido mamá le dio ventaja o que diste ventaja o que perdiste algo. Por supuesto que no, todo lo contrario y siempre lo digo. Tengo un hijo que tiene 19 años. ella está en la universidad y mi hijo a mí me dio fuerzas. Yo creo que hay dos caminos, ¿sí? O creces, ¿sí? Tomas fuerza o te victimizas. Y creo que no hay que caer en la victimización, creo que es el peor error, digamos, que puede cometer tal cual. El feminismo te lleva a ese rol de que no sos víctima del embarazo de una enfermedad que te esclaviza. Sí. Y bueno, y hablabas de lo que es el cambio físico, ¿no? El cambio físico no solo por el embarazo, el cambio físico es también por la alimentación, por las actividades que haces, por la misma, digamos, vejez. Todos envejecemos. Entonces, el cambio físico va a pasar. No vamos a ser siempre iguales. Yo creo que la vida hay que aprovecharla y hay que vivir cada momento, ¿sí? Pensando en quién tenemos arriba, ¿sí? Cuando perdemos el foco de quién tenemos arriba, caemos en depresión, en problemas mentales y creo que eso es lo que está faltando, ¿no? Y a la mujer se le ha mentido muchísimo. A mí sí me gustaría trabajar un poco menos, ¿sí? Sí me gustaría trabajar un poco menos. Trabajo todo el día. Pero también quiero que disminuya la cantidad de políticos. No puede ser que estemos constantemente trabajando para los políticos. Porque no es que trabajamos para la gente que hoy es rehén de este plan de trabajar. No. La gente que es rehén es víctima. Es víctima de los políticos. Entonces, por eso también, ¿no? En querer lograr un partido, porque algo tenemos que dejar. Tenemos que empezar porque tenemos a alguien arriba y ese alguien es Dios. Y no nos tenemos que olvidar que está Dios y todo lo que hacemos en esta vida, ¿sí? Lo vamos a tener que rendir cuentas en el cielo, ¿sí? Entonces, es importante que aprovechemos el momento a momento. Está bien descansar, está súper bien descansar, pero no sabemos hasta cuándo estamos. Y lo único que tenemos en común cada uno de nosotros, una es la dignidad, ¿sí? Y otra, lo único que esperamos y que nos va a llegar a todos, es la muerte. Entonces, tenemos que aprovechar esa vida, esforzarnos, realmente trabajar, porque no solo el trabajo ayuda a uno, sino a toda la familia. Y el hecho de ir a trabajar y trabajar, estamos dando el ejemplo a nuestros hijos, porque realmente el trabajo te dignifica. Y tenemos que sacar de la cabeza, ¿no? Que para tener, para tener, digamos, tenemos que, para tener dinero tenemos que trabajar, no. Porque si no, estamos perdiendo la esencia. O que se trabaja solo por el dinero. Tengo un amigo que, vos también conocés, pero, él dijo, no, mi mamá me va a dejar unos departamentos y yo voy a vivir del alquiler de los departamentos, entonces, yo no voy a trabajar porque no necesito trabajar. Y la verdad que el trabajo no es solamente para tener plata, es para tener disciplina, para tener conducta, para aprender a ser responsable, para aprender a cumplir la palabra con los demás. Le preguntan una vez a Lacan, Lacan estaba dando una clase en un seminario en el Collège de France y una alumna estaba así como perdida, como que estaba desconcentrada. Entonces Lacan le dice, ¿y a usted qué le pasa? ¿Por qué está tan, no sé, estoy pensando si mi novio me es fiel o infiel? Y Lacan le, mirá, tan fácil, Lacan le dice, es fácil, es fiel con los amigos, es fiel con el trabajo, es fiel con la familia, sí, 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 es fiel. Si una persona es fiel, es fiel con todo, es fiel en el trabajo, o sea, una persona que es infiel, es infiel con el trabajo, ¿se entiende? No es cumplida, no es responsable, no cumple los tiempos, los plazos, es una estructura de ser, hay una forma de ser. Y algo muy importante, ¿no? Porque hablábamos de los talentos, de las habilidades, actitudes, todo lo que tenemos vocación, es importante poner una, como hablamos, ponerlas al servicio, pero también el trabajo de la administración, ¿no? También es importante, ¿no? Porque, a ver, si hoy agarramos y tenemos la misma cantidad de monedas de oro, ¿sí? Que la población y entregamos una moneda a cada una. Al año ya hay rico y pobre, No, ni siquiera al año, al día siguiente. Hay rico y pobre, ¿por qué? Digamos, porque no utilizamos nuestras habilidades y nuestros talentos, tampoco tenemos que juzgar a la persona que tiene más si lo ganó dignamente. Ah, no, claro. ¿Sí? Eso es importante, si la persona que tiene hoy lo que tiene y lo ganó dignamente, no hay que juzgarla, lo hizo con el sudor de su frente, ¿no? Lo hizo con el sudor de su frente. Así que es importante también. El tema del político que lo hace con el sudor de la gente de los que trabaja. Entonces, bueno, eso sí hay que juzgar, ¿sí? Y, bueno, como conclusión que ya se nos termina el programa, busquemos un trabajo, no importa que nos paguen moneda, hagamos habilidades, tenemos toda la naturaleza, ¿no? Acá tenemos todo lo que es cerámica, el ladrillo mismo, ¿no? El ladrillo mismo está hecho al tamaño de la mano de la persona. Entonces, siempre hay algo para hacer, hay muchísimas cosas para hacer, no nos quedemos con que no consigo trabajo. También, el salir a buscar trabajo es otro trabajo, ¿no? Así que es importante que siempre nos conozcamos a nosotros qué habilidades tenemos, ¿sí? Y explotarlas, y explotarlas, porque tenemos un límite. Ya se nos acaba el programa, Jonathan, pasó volando. Pero, bueno, vamos a desearles a todos ustedes felices fiestas. Yo no estuve el jueves pasado, así que no les pude desear felices navidades. Feliz fin de año, feliz año nuevo, que comiencen con mucha esperanza, con mucha fe y con mucho amor este 2024. Puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Bueno, el último programa del año, vamos a... Esto es un continuo, termina el año, pero es un continuo, ¿no? Así que, que realmente este 2024 venga con muchísimo trabajo, ¿sí? Salud, amor, que es lo más importante. Ayer le decía a mi hija, mira qué mágico es, íbamos caminando por la calle, mira, Delfi, si vos sonreís a una persona, es mágico, sonríe la persona que está y vos no le dijiste nada. Así que, bueno, a sonreír, conozcamos o no conozcamos, ¿no? Y realmente es mágico y es un acto de amor. Así que, bueno, nos vemos el próximo jueves con más palabras y verdades. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no, no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tod, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Amén, Amén. Gracias por ver el video.